Google ha lanzado YouTube TV, su nuevo servicio de suscripción mensual de la plataforma video streaming, que ofrece acceso a canales de televisión para ver su contenido en directo y programas grabados. YouTube TV está disponible por el momento en Estados Unidos, donde ofrece acceso a más de 40 canales y a sus emisiones en directo, entre los que se encuentran ABC, CBS, Fox o NBC. Este servicio de suscripción también ofrece la posibilidad de grabar los programas que se almacenan en la nube para verlos más tarde. Este servicio es compatible con dispositivos Android e iOS, pero también con cualquier televisor a través de Google Chromecast, lo que significa que el usuario puede acceder tanto a las emisiones en directo como a los contenidos grabados desde cualquier lugar. La suscripción mensual es de 35 dólares, da acceso al servicio a 6 usuarios, cada uno con su cuenta, y también tendrá su configuración personal y su espacio en la nube para los contenidos grabados. Reportó para Desde la U, Alpina Landires. ¡Gracias!